Música Muy buenas noches iglesia, bienvenidos a este culto de adolescentes dirigido por el Ministerio Juvenil en Campo Valdés. Este mes de enero estaremos trabajando en la temática comienzos. Es hora de comenzar nuevamente con Dios. Es hora de añadir una experiencia más delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios les bendiga la amada iglesia del Señor, también quiero invitarlos a que le demos una adoración al Señor, al único que se la merece, porque Él es digno de toda adoración y de toda honra. También quiero que se despoje de cada cosa quizás que no le permite que la presencia del Señor llegue en su vida. Dios les bendiga. Que les bendiga hermanos y adolescentes, les quiero invitar a que dispongamos nuestros corazones, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que habita en este lugar y el merecedor de todas nuestras alabanzas. Jesús habla a Marta diciendo, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Querido adolescente, querido hermano, esta noche solo se necesita eso, disposición para creer en Dios. Y confiemos que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo una vez más. De esta manera, invito en el nombre de Jesucristo a toda la iglesia, que nos gocemos esta noche en la presencia del que todo lo puede, del que es y que ha de venir. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén.